Me decía el Rodito, cuando estábamos para arrancar, me dice Lo que han logrado en sentir la tarde, que esté tu mamá y que esté tu nona, es único No, solo ustedes nada más lo han hecho, porque de hecho estábamos viéndolo Te acordás que te mandé un mensajito, siempre los vemos en la siesta Entonces estábamos las tres almorzando juntas, las cuatro Estábamos almorzando juntas y dice la nona Bueno, teníamos un pantalón tan bonito, decíamos la nona tan bonita el Rodito Estábamos hablando, entonces le mando un mensajito Me encanta ese pantalón, Daniela, acá estamos con la nona y la mami viéndote Viéndolos Y entonces cuando la Dani lo dice al aire, la nona te escucha, ni loca Que yo la invité en vivo Claro, ni se te ocurra, me dice Ni loca, pero está acá sentada Pero mira lo que son estas dos grandes mujeres, mis antecesoras Yo quiero que no se vea Todo por la nieta ¿Cómo se corta Gisela Campos? ¿Cómo es como nieta? Ah, es lo mejor ¿Sí? Sí Para mí es la mejor No, la mejor No Se van a enojar Se van a enojar Se van a enojar No, no ¿Cuántos nietos tienes, dice? Nueve nietos y catorce con el de ellas bisnietos Ay, Dios Así que soy bastante grande Ay, mi amor ¿Y de sí? Digo la verdad ¿Dice la edad? ¿Ah? ¿Dice la edad? Sí, ¿por qué no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si nadie me la pone, nadie me la saca ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos? Ahora tengo hasta enero 87 Ah, muy bien Mirá, está en lujo la edad Escuchame, pensaba cuando venía acá al canal ¿Viste que uno en el auto piensa? Sí Cuando va a hacer entrevistas Bueno, es mi lugar Pero déjenme pensar donde a mí me hace bien Es el lugar en el mundo No, y digo, qué suerte que tiene la Jice Y tu bebito en la panza De tener la posibilidad de compartir con tu mamá y con tu abuela Porque hoy en día Capaz que están, pero no tienen esta relación tan linda que tienen ustedes O hay algunos que, bueno, que ya se fueron al cielo Y la verdad que es hermoso que estén acá Y yo tuve la fortuna de conocer a mis cuatro abuelos A mis nonos, a mis abuelos por parte de mi papá Y a mis bisabuelos, a los papás de la nona Yo los conocí A la nona Emma y al nono Pepe los conocí No le entendía nada de lo que hablaban Que nos llevaba a la mami Y la nona, no puede verla, iba a ver a la nona Emma Y le digo, mami, no quiero ir Porque yo no le entiendo lo que dice la nona Emma Claro, todo, ¿te acordás? Claro, todo en italiano, la nona Digo, yo no le entiendo Pero ahí vamos a una divina también Aparte, para mí eso es un lujazo de la vida Sí, total, total Que a mi hija no lo va a poder conocer A la abuela, espero que... Ah, espera, espera, perdón Que dijo, dijo, dijo Dijístela Bueno, chicos, porque yo les dije este programa que amo Y los amo a ustedes Ustedes saben cuánto los quiero a todos Para decir sí La confirmación me la dieron el viernes Va a ser una nene Y voy a decir cómo se va a llamar acá ¡No! Ay, estoy muy emocionada ¿Cómo se llama, Nona? Guillermina ¡Ah! ¡Guillermina! Es el rejito, un nombre difícil Guillermina ¿Cómo es, nena? Me encanta, ¿por qué Guillermina? Guillermina ¿Vos sabés qué? No sé Es un nombre que siempre tuve presente No sé por qué Porque no lo linkeó con nadie Me acuerdo después cuando veía a Guillermina Valdés Digo, ay, que es tan... Viste que es una mujer tan bella Con tanta personalidad Y lo veo un nombre dulce Y un nombre fuerte Fuerte, con personalidad Entonces salimos de la ecografía con Gaby ¿Y quién es Gaby? ¿El papá de mi bebé? No, con Gaby le ponía un beso enorme que está viendo Pero por favor, yo que lo quiero preservar Porque no tiene nada que ver con los medios Y le digo, pobreza, cosa es tuyo Eso es tuyo Pero íbamos a salir... Salimos de la ecografía Y habíamos dicho que si era varón lo ponía yo Si la nena lo ponía él ¡Ay! ¿Qué pasó? Y bueno... ¿Y pasó vos? Y él dice en el campo, chicos No, no No, le dije, bueno, mirá Yo te voy a tirar dos nombres ¿Vos cuál te gusta más? Y de última, después, si no Si no te gusta ninguno de los dos Me decís, ¿cuál te gusta a vos? Le digo, ¿te parece Emiliana? No, porque si era varón yo quería Emiliano Había elegido Ajá, ajá Y si era nena, era él Entonces le digo, ¿y Guillermina? Y me mira así y me dice, me encantó ¡Ay! Y quedamos los dos con Guillermina Qué lindo, porque no es fácil acordar el... Y aparte viste que por ahí pensás el apellido Como no sé, un montón de cosas Bueno, Ronchi es el apellido de mi gorda Y entonces, como cortito Entonces, Guillermina, Ronchi Ah, queda bien ¿Viste? Y le vas a poner el tuyo A eso Sí Muy bien Y termina Ronchi Campos Ojo, tiene que estar Ojo, te lo pido, ¿cierto Ana? Tiene que ir el apellido de la madre también Claro, claro Obvio que sí ¿Cómo han cambiado los tiempos? No, no, no Oh, la verdad Tenés muchas razones Y Ana María, ¿qué nos puedes contar de la Jice? De la Jice De ella, de chiquita, como hija Siempre fue así, tan linda como la vemos Ah, sí Extrovertida Decir la verdad Sí Te la hizo parir Y un poquito Un poquito Pero no Siempre sí se cuenta Que era brava Siempre fue muy Ella lo que tuvo siempre Que lo que A donde ella quería llegar Llegaba Hacía todo lo que Todo lo que quería Lo hacía Pero era muy No, no, no Tenía una personalidad Y siempre iba adelante Ella nunca No le tenía miedo a nada Ni Ni tampoco se acobardaba Ella Si tenía obstáculos en su vida Ella lo saltaba Y seguía Y seguía Y yo estoy muy orgullosa De ella por eso Porque Ella a mí me enseñó Un montón de cosas Ay, mi amor Estás sensible Porque yo siempre Como que yo siempre Fui todo lo contrario a ella Ajá Por miedos Y por muchas cosas Y ella me enseñó A A afrontar la vida Uh Así que Para mí es Es mi hija Ay, mi amor Y es todo lo que amo Tengo tres hijos maravillosos Pero Los otros dos son varones Ella es la nena Y es la nena Es la nena Y la nena te pegó un baile Porque Dices que era bravísima la nena Sí, me hizo bailar varias veces La vida Corriste mucho alrededor de la Gracias, Luqui De la mesa Para agarrarla Porque viste Cuando nos portamos mal Que somos chicos Vení para acá Que ahora vas a ver Y empezás a correr alrededor de la mesa ¿Te lo hizo? Que la matufla O te hizo cosas peores No, no, no Fue tremenda en todos los sentidos Cuando ella iba a la escuela Estaba metida en todo En todo Ella Una vez me dice Mami, estoy en la En la ONU, era No, con la ONU No, no Los congresos de la ONU Nelson Mandela Yo no sabía Y no tenía idea Quién era Nelson Mandela ¿Y a qué fuiste? Y yo me maquillaba Y con mis dos amigas Íbamos a poner la cara por Nicaragua ¡Cállate! Ni hablábamos Y allá estaba Qué mal Sí, perdóname, profesora Perdón, perdón, Nicaragua Nosotros dijimos Este es buenísimo Este es este Te luqueás Y después A los dos años Me di cuenta Que ese hombre Canoso Que estaba hablando En el atril En el colegio de la Salle En Buenos Aires Era nada más y nada menos Que Nelson Mandela ¡Qué hueca! Digo, ¿cómo no me voy a dar cuenta Quién era? Pero se era chica ¿Pero hace cuánto? En la secundaria Ahora tenía 14, 15 Cuando hablábamos con la Jice Que le pedí Que nos mande fotos De las tres O fotos familiares Me manda un par la Jice Y me dice No tengo más Porque ¿Por qué? Ya no le voy a contar Contalo ¿Qué hice con la foto? ¿Qué hice con la foto? No, ¿qué hice? Esto lo tenés que contar En un momento dado Voy a buscar fotos De encuentro Sí, de encuentro Las fotos de antes Las que usaban antes Y en una cajita Abro la cajita Estaba todo recortado Las caritas Las manitos Los piecitos Ay, digo ¿Qué pasó con las fotos? Dios mío Y las había recortado ¿Pero por qué? Porque yo me fui al patio A ver las fotos Y dejé la caja de fotos Arriba de un horno Nosotros teníamos un horno ¿Te acuerdas? El horno de la casa Tenía un horno La dejé arriba El sol Y dije ¿Cómo hago que mi mamá No se dé cuenta Que hice esto Y la recortó Y la recortó Ya se mandó un lío Y al lío Como si no se hubiese dado cuenta ¿Viste? Como si no se hubiese dado cuenta ¿Por qué las cortaste? Porque el sol Las había quemado Le sacaba la parte quemada Ah, le hiciste sacar La parte quemada Esa vez, por ejemplo Esa foto Que está ahí Que esté con mi papá Ah, por eso tiene este color Claro Están todas Porque el sol Bueno, no le queda mala Déjame decirte Mirá Esa es mirá Mi mamá Yo chiquita Y de Marce Mi hermano Y la mami Todas esas están todas recortadas Porque yo Yo, ahí nueve meses tenía, ¿no? Sí Se usaba la permanente Sí, porque aparte Empezó a caminar a los nueve meses ¿Nueve meses? A los nueve meses A los nueve meses Yo te voy a decir una cosa A la maría Yo Rapidita y chiquita Esto vos lo sabés Vos recién decías Que Gisela te enseñó muchas cosas Sí Y Gisela nos ha enseñado Muchas cosas A muchos de nosotros Ay, no Es una mujer Sumamente valiente Sí Muy valiente Se tira la pileta Y vos decís Flaca Que no hay agua Y ella dice Vos no te preocupes Que si yo me tiro Va a haber agua Y se tira igual Sí Te juro que Admiro tu valentía Eh Y nos ha enseñado Un montón de cosas El camino de la espiritualidad Que hemos seguido muchos Totalmente Nos llevó ella Bueno Ella nos Nos llevó por el mundo De la espiritualidad Eso ha sido muy clave En mi vida Te digo sinceramente Creo que sentí que La guía llega En un momento Donde yo me siento Plena conmigo misma Viste cuando entendés Un montón de cosas No tengo que llorar Pero está bien Porque llorar Pensá que son las hormonas Total Total Eso me decía El hecho de estar hoy Con mi mamá y mi nona acá Para mí es el regalo Más grande que ustedes Me permiten hacerles Porque la verdad Reconocer dos grandes mujeres Que me acompañan Y que fueron Mis antecesoras La historia de mi nona Es una historia tan rica Que tengo que describirla Porque ella llega Con 13 años Nada más A la Argentina Y de ahí en más Su vida No fue tan fácil Entonces Viste cuando vos decís Esto de hoy El linaje De honrarlo Decís Guau Que mujeres ¿Por qué mujeres Yo hoy estoy acá? Entonces le digo A Guille siempre le hablo Porque debe decir Pobre ¿Cuándo se para? ¿Cuándo calla? Esta mujer Dirá la nena Pero yo cuando Mi nona me cuenta su historia Nos ha contado siempre su historia Mi mamá Por su historia también Una mujer muy valiente Que le tocó pasar Distintos desafíos En la vida Y voy a decir Claro Evidentemente ¿Cómo no voy a tener esta madera? Porque yo me siento orgullosa De quien soy Hoy sí lo digo Quizás antes No lo reconocía No lo veía Me lo decían otros Pero yo no lo veía en mí Y después cuando hacés Todo este trabajo de espiritualidad De sanar De honrar A las personas Que te trajeron Exactamente a este mundo Y de autoconocimiento Y de autoconocimiento Que hay mucha gente Que no se anima No Hay mucha gente que dice No, esa cosa de las energías Porque el camino de las energías Es conocerse Totalmente Es meterse para adentro Y enterarse de quién es uno realmente Absolutamente Y a veces no es grato Yo tengo A veces no es fácil Te encontrás con tu propia sombra Pero claro Yo ahora con Guille Fueron dos meses Que le digo a Gaby Gracias Porque el banque Porque sinceramente Me ha bancado Y mucho Tengo un papá O sea Tengo una pareja Que es realmente maravillosa Un ser muy noble Muy compañero Muy compañero Muy compasivo No, no, no El Gaby Como es Re bueno Y la verdad que a mí me atacó Como mucha Me mostró mis sombras El embarazo Un montón de miedos Que yo no Viste cuando digo Yo no ¿De dónde estaba? Claro Entonces empecé a hacer este trabajo espiritual Que le mando un beso enorme a Gaby Busto Que fue parte muy grande de todo esto Y todo un montón de personas que me han acompañado Y la psicóloga Esto de no De no asustarte con lo que te encontrás de vos Sino Trascenderlo Viste Es como desafiarte a decir Vamos por esto ¿Por qué me está pasando esto? Si es el momento más feliz de mi vida ¿Y por qué estoy triste? ¿Por qué estoy rara? ¿Por qué no quiero ver a nadie? ¿Por qué? Estaba como muy chocada Estás como muy conectada Yo cuando me contaste que estabas embarazada Te lo dije Estás conectada con algo Con una luz Que te dan ganas de hablar con la GICE De escuchar los consejos de la GICE Y esto de que estén acá las cuatro Es un ejemplo muy lindo para muchas personas Porque dentro de todo lo que vivimos hoy en día La vorágine de la vida Todo va tan rápido En las redes sociales Se pierden mucho los valores En la familia sobre todo El respetar a los mayores El respetar el lineaje que tenemos en la familia La mamá es la mamá La abuela es la abuela Y se lo respeta Me atrevo a decir siendo mamá Y te va a pasar Que vas a ver un montón de cosas Que hay cosas que se pierden Entonces que hoy estés vos Que para mí sos el referente acá de Mendoza Siempre lo digo y lo voy a decir Ha sido un ejemplo muy grande Para muchas personas que están en la búsqueda Y que no llega Y con tu mensaje Es como que le das esperanza A muchas personas Bueno, a mí me sorprendió Se lo contaba Lo compartíamos con mi mamá Con la nona De tantas chicas que me escribieron Y me dijeron Gis, estoy pasando por la misma situación que vos Y me diste esperanza Me diste nuevamente Y sabes que me llamaba mucho la atención Que lo hablamos con Gaby Que se viene Vamos a hacer una charla gratuita Lo voy a decir ahora acá Porque va a ser totalmente gratuita Para todas las mujeres que quieran Sobre todo este camino que yo hice Y que también se puede colaborar Con Gaby y Bustos Lo queremos hacer Y tiene que ver con muchas Me llamó la atención Le decía a Gaby La palabra luchar Todas con una lucha Yo nunca sentí que luché por un hijo Es más, siempre Te lo puedo decir mi mamá Siempre fue mi deseo más grande Porque creo que tenía No sé, uso de razón Yo ya quería ser madre ¿Viste? Esas cosas de lo maternal Lo tenía muy arraigado a mí Que andás con el bebote para arriba Todo el lado Bebote de plástico Me ponía panza Claro Bueno, sos así con tu sobrina Y bueno, con mis sobrinos Que son el amor de mi vida Esto es todo lo que me ilumina Y yo decía Digo, ¿por qué luchar? Y ahí me puse Digo, claro A veces empezamos a luchar ¿Contra quién luchamos? Cuando estás buscando un hijo Contra nosotras ¿Contra quién? ¿Viste? ¿Por qué lucha? De los tres ninguno está celoso La gorda No, no Cuando nazca a lo mejor El chiquito le digo Vení a darle un beso a la prima ¿No quieres hablar? No, porque es el más aspegote ahora Y claro La José no viene Y me dice Titi, bebé Entonces me pone acá Y le da beso Le escucha Dice que le hables Entonces, sí Le digo, ¿te hablas? Sí Titi me dice Bueno Y el más grande El Franchi Ella es más grande ¿Cuánto tiene ya? El Franchi tiene nueve Espera, tenemos regalitos para vos ¿Sí? Quiero que pase el programa Y no mostrarlos Mirá, vamos a compartir el primero A ver Ay, mi alma Te quiero traer un poquito A la realidad De lo que es La maternidad Queremos contarte Que vas a conocer El Mokimel El precio verdadero De los pañales Vas a participar En el grupo de mamis De la escuela Vas a ir a los Cumpleaños de nuestros hijos Y nunca más Vas a dormir una noche completa A pesar de todo esto Vas a conocer el amor Más puro e incondicional Que puede existir En la vida de una persona Nos sentimos afortunadas De poder acompañarte En este momento Las amamos profundamente Las amamos profundamente Y somos felices Porque sos feliz Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Ay, más linda Las quiero Hola, amiga Hola, Eri Bueno, qué decirte Me hiciste muy feliz El día que me llamaste Me vuelvo a acordar Y me vuelvo emocional Y mirá qué maravilloso momento Que estás pasando ahora Cómo te está premiando La vida Por la persona que sos Por la luz que transmití Por lo buena amiga que sos Un beso grande Te adoro Te amo Y estamos felices Las diez días ahí Viviendo este momento Y acompañándote en todo Te adoramos Ay, más linda Mi amiga Bueno, qué Tus amigas La batería Las conozco Claro Son desopilantes Cayuna Acá está Romy Y cuando se juntan Todas No, vos sabés Que ese grupo Fue maravilloso Es que, qué te puedo decir Rodi, Dani Chicos Soy una mujer Muy afortunada Hoy más que nunca Viste cuando Venía en el auto Pensando Esto que dice la Dani Viene pensando Y digo, wow Qué bonito poder llegar Y decir esto Tengo un gran hombre Al lado Que es un papá Increíble Porque ya lo es Él tiene una nena Una nena Una adolescente Es una divina Tengo mis padres Que son todo lo que está bien Como cada uno siente De sus padres Tengo mi nona Que hace muy poquito Partió el nono Que también hoy le decía Hoy lo miraba el nono Y le decía Gracias por haberte compartido Tanto tiempo Porque recién Este año Nos dejó físicamente Tengo mis amigas Que son todo lo que está bien Tengo ustedes Que son mis amigos Compañeros Este canal Que es mi casa Y gente Que no me conoce Que me da tanto amor Todo el tiempo Que yo le iba a decir Mira Vení tranquila gorda Porque venís Un mundo increíble Maravilloso Con desafíos Pero vení porque Lo que te espera Es mucho amor Sobre todo Entonces Visto Decís Esto Las escucho a mis amigas Comparto con ellas Con la gente Que te escribe Esas cosas tan bonitas Que te escribe Decís Te llegan regalos De todos lados De todos lados De la panza No digan tanto Porque en Sirilo se mete Este es otro tema Que lo vamos a invitar Otro día Para que Te respete Por favor Ya demasiado Con Gisela Campos Con Guillermina No Para no No digo Yo te juro Que me siento tan feliz De poder compartir De todos lados Que el otro Sí